Esa es un carajo Rucho B Rucho la manito Manito, manito Y yo la bomba Más manito Tiene una para atrás por que la tomen el naranjo Naranjo así que bombas Un azul Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento ¿A quién lo puñalaron ahí? A mi A el Javier a correr Me pegaron una puñala, una puñala de carne A arriba en cielo hay uno What? Seguro como uno Que están sin salida de seguridad Muerta la basura esa ¡Dónde sí salía! ¡Dónde sí salía! ¡Medio! ¡Muera! Concha de muera Máser conector Tajeo el demon A todos les pegue concha de muera ¿Cuánto les pegue a todos esos culiados? 69 en 3 54 en 2 36 en 4 ¡Vamos! ¿Andamos? ¿Ven? ¿Ven? ¿Suban? ¿Ah? ¿No marcha? ¿Vamos con un compañero va con duales? ¡Vaya! ¡Perdad! ¡Perdad! ¿También sirve? ¡Perdad! 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 los tachos de basura no, pero, oye, quien, ay, ponche de morir jajaja, me iba a tajearlo me iba a tajearlo, jajaja esa es la tradicion, po, bueno pero vayetan trolls, po, bueno no empecemos, despues nos dan vuelta igual que ayer ayer no nos dieron vuelta ninguno pero, ganamos de weas si porque se nos fue un naaa, si nos quedan weas vamos, vamos, vamos si que en una nos podemos meter dos por conector no, alguien me choco buena flash encierra hay una dame no yo no tengo la bomba, si la tenia yo hay una sin salia, sin salia buena conector vale, basura bueno aqui esta el ultimo donde me mato? en monstros ventana chucha esta el ultimo me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir hermano me voy a morir ufff ufff quien quiere la cortita la dejo pero que la dejo pero que la dejo donde amo? la misma bueno, vamos, vamos sigan a su shot caller tienen, tienen su espinzi no, no se han tirado exacto lo dejo aqui yo tiré la primera para arriba arriba, arriba no hay nadie parece si uno por agua y uno por agua planta, planta que es la planta? miro conector creo que esta no hay una por monstros no 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 se mas agua, 50 en 2b yo la mataria no daste? bueno si no 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 hay 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 Si queda Esta desplastando asi No para en el parque No esta en una esqueletas a moverla Mucho La verdad no era me escucho Ahora si vamos a Estaba conversando Joder culiao tonto si no se dice ORIGUA NARA Kaisukuni Mira el ataque culiao Rputa culiao Nooo que tiras a flachos hueon Que flachira Son re imbeciles Vamos a ver esta huea larga creo que Oh 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 hay uno conector Lo tengo dejado en la caca Pero mi tambien me dejado en la caca Hay uno mas que esta por conector Ahí esta Creo que la tiremos ahí en la puta Oh Oh no tiene un para atreves Se nos ponen en 66 Se puede ir Bernardo Maño Uh le esperas al compañero No, 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 no Nooo, 54 honra No, no quiero Se lo pegué Se lo pegué a través del De la caída de arena, bueno, o del Bernardo Skien Boris Bernardo Skiena, bueno A verdad A verdad Vamos P Somos P, Somos P Oye, no tiren las flags si no las saben tirar Bebesito Ahí, a las que las sabe tirar No se tienen que tirar esa wea Puta la wea Estoy tosegada por la chucha Conchito no me vine a grana con la Con los pies Fuego de planta No hay una No hay una Hay una en agua ¿En serio? ¿Qué pasa? No hay una Uno con el turno Por cemento, Jaira Por ahí, por ahí, izquierda No Hay uno que está por monstruo Correa por monstruo, por monstruo La puta madre Y el otro está por ahí Y el otro está por ahí Por ahí, por ahí Se ha tirito la mira Se ha tirito la mira Se ha tirito la mira Otro bomba flasheó también Por tiraron una wea al lado mío No, si yo te la tiré a otro No, si yo te la tiré a otro Por eso no caché la animación De cuando tiré la wea Para saltar, no caché la animación Por bueno, y se fue a la puta ¿Qué vamos a hacer? Veo, ah Me meto con Héctor Chau Ahora, tengo que no flashearnos Pero... Uh, déjame pasar No... Quien flasheó La wea está todo flasheó Bueno No me vean nadie, aca en... El compadre los está matando ahí en... En vez de ir a pasar Dente la bomba Por qué esta la chucha de nosotros De acá, en corrección tengo uno Pero... sal nomas, si tienes que ir a placer Mira, te vasico Ven nomas Pasa, pasa Pasa, nomas Cuidando al monstruo Y uno por cielo Vale, vale, vale Este botón me mató Ya, el otro botón te va por conector Me pegó a dos caras Por conector Por conector te vuelve a apoyar al otro botón Conector ventana, bugon El de ventana ya lo mate Conector... ah Quédate, al lado de monstruo, al lado de monstruo, al lado de monstruo ¿Aquí? ¿Campeón? ¿Un campeón? ¿No me ven de aquí? Si, cemento Se te ve la punta en la altura CT, CT, CT Murió Se tiró Agua, agua, agua Se tiró Por ahí, por ahí Murió, murió Te vay, te vay, te vay, te vay Te vay A la puta Corre El agua Si huevo, murió Muele, ese no loco Lolo Y se murió Me acorda yo cuando me dijiste que un guam me había roto la columna, wey Toda que me cague la risa Tengo una Zeus ¿Qué? Se cumple una Zeus Bernardo Vamos a Dale, vamos a Voy larga No me acuerdo Aunque no sirve por larga Pero hay que ir No te ayude larga Adelante, me aguanto, tapión Pide ahí No sé cómo No, arriba Te vayas Que curado, me estás piseando hoy Diosico No hay nadie larga No Ahí Ahí Avance, avance, avance Ah, tengo que ver, llegó esa, wey Había tanto, jugué bien De la manita Plante directo Vamos a mirar a caer el palco Ahí, 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 ahí No, ahí, ahí, ahí Vaño 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 Uno por larga Mi pararon por larga Me cague la suera Por larga, al lado de vaño Voy a dar agua en medio, bueno Bueno Menos 92, que baja, guam Buenísimo Estoy todo roto Oh Buen, la federa carrera anda loca, oye Estoy desatá Qué, wey, dijo el guapo Estoy liado, wey Déjense carrear De nuevo, nueva Vamos De nuevo, yo busco el larga Turo Prado, wey Al abordaje Cállate, niu Al abordaje, el carrito Abordan el carrito Mi tía, parece que morí Voy a dar algo con preflash El anterior carré yo, wey Sale, voy al carrillo Termine primero ¿Verdad? ¿Verdad? Yo te lo he combatido Le quité del casco Julio Oh, le pegué Gualeado casco Este es la P, tiene una P Vamos por el de AP Basura Atrás Atrás, en baños Cada uno no está por Conexor Agarro un perro ¿Quién quiere el AP? Yo Estoy bien con el AK Buen ¿Quién quiere el AP? Arturo Plath, pasame el AP Arturo Plath Pásame el AK Chalequita Pásame el AK, conchitumare ¿Quién? ¿Quién no agarra el AK? ¿Quién no agarra el AP? Ahí está, voy Pero... Pásame el AK ¿Por qué? Dios mío Yo ahora voy Con mi esfuerzo Chucha Mira el hijo de puta Bueno... Bueno, es el 28 El 28 No hablan, están De una Cuidado con la flash Agua, tal perro, culio A la espaldita Conecto Conchitumare que le manquea ese culio A ver cuando nos están desplantando No, había un compil de aviento ¿O no? No me desplantaron No, tengo la bomba Puro balaz en el cráneo nomás Ya voy a ver, larga con una AP No Partimos esta onda Hay quien lo matan Tenemos tres AP, güeyen Pero porque somos tres AP Conchitumare No sé ustedes tres cana delante de en AP No sé Arturo Pero... A ver con un AK Jajaja Puedo flash Oh pero, güeyon Te dije Hay uno en baño Murió. Llegaron una balita. Ahí salta todo. Camión, camión. ¿Tienes de camión? No. Si. Mi mono explotó en el aire. Planto. Miren, me va a bañar. Siempre en un culo. Tiene unos conectores. No, me la comí, weón. Agarraste con los dientes. Si, weón. Tiene uno por el banco. Oh, por la espalda, weón. Por la espalda, weón. Por larga llegó. No miro para el lado. Por larga, por larga. Te dije por larga, culio. Si se, pero... Pero bueno. Ah, la buena. Menos mal, weón. Ya era monstruosado. Igual, tenía los 16.000. Era hora que perdí. Ya, ahora nadie compra pe, conchito, madre de weón. Ahora cuando puede nadie compra. Tenemos una escopeta. Nos ha ganado, casi. ¿Andamos? Yo voy ya. Yo voy ya. Ah, no, vamos, 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 vamos. Se puede decir mejor. Yo pero en la otra, weón. Otra a la flash. ¿Quién fue ese? Ay, para atrás. BIP a 3. Yo pero culiado, weón. Agua. Igual, te salve de un fuego, weón. Tiene una bala, weón. Y era un pipazo. Ahí está la cara. No. No. Pero ese conche de tu madre tiene igual. Como me chucha me está viendo. Como yo ya se expandió tanto el fuego, culiao. Si, pues se se expandió. Pues se expandió demasiado. Que huevo. Ya se veré por el alma. Un agua. No. 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 Hay tu seis. Vamos va. Cinco way. Ya. Ya le dimos demasiadas. Ahora si. Ahora si va a botar. Manem. El juego fue con el copeta, muestran culiada. Culiada se compro una P90. Si, hubo un parr斯hún. Ah vamos, V2. No, si vamos a frijistar. No, pues esta lleno de AP. Va a tener una flash Que culo que hago con los bototos por esto ¿Nadie? Conche de la lora Yuri no habia nadie No hay uno allá 32 en 1 Arturo Kratz se pido todas las balas de la menos esta Tenia 20 Tenia 20 Tenia 20 Agacha la mira Cállate conche tu madre estoy jugando Después estoy muerto No 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 Dos en tres conche de tu madre Oh Franco y la te las manqueaste agilado Alguien puede dropearme a un Naka Ya ahora vayense a ¿Quién le ha dado un Naka? ¿Le llevan un Naka? Dale Laka al compañero No Oye voy cuarto No hace nada yo No choco Tiro humo A la ventana No me espero Me moquee la ventana Muche tu madre Recién salia Uno No los vi Le tengo que haber pegado algo que no mucho Le tengo que haber pegado algo que no mucho Ah Mátelo 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 Oh Tiro humo 27 en 1 no le pegue ni una mierda Esta se salia No lo mataron ese No, yo lo metí Uno se esta por... Se esta por... Ah, no se como se llama esa weon Arriba, 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 ventana, ventana Se está mirando un compañero weon, ventana Cállate Muy bien el compil ya se está mirando ventana o? Oh, que joder es Cristian weon Oh, ahí está Casi Le pegue a un weon de 81 en 3 weon No, no, no Yo se que no tiene aquí Casi Uhhh Uhhh Tienen la economía para la corneta A mi... Osea, no están por la corneta en economía pero... No, yo ya no puedo dropear No, yo ya no puedo dropear A ver si Pero el tema es... Tengo un play por mp5 weon con nadie a dropear ¿Que? ¿Dónde ha ido? Vamo a ver Lo que me mamá es que le vamos a ver Esta vez que le van 2 B weon Ah, espera en el rush Vamos a ver con esta Osea Ah, pues llevo la bomba con chito Vadera, siempre hay uno con este ron Jejejeje Si, siempre hay uno que tiene Si cachado Oh, hay granada Hay uno off No, no hay nadie No hay parado entre nosotros, que wea Yo no leí a nadie Voy a plantar Voy a plantar, hay uno sin salida Cristian ¿En serio? ¡Oh! ¡No! 85 entre el de arriba Te vi Hasta los dos tocado Hay dos tocado y uno no Y uno no está tocado Acuérdate No, fuego Si el fuego se cago no puedes plantar fuego No, no Acá está Vuelo No, 68 Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo ¡Oh! El hue se nos troce ¡Uno! ¡Vuelo! ¡Pitzi, piti! Si Pero es curioso que se cuenten antes de tiempo, wea Pero es cuando nos dan vueltas, no está wea ¡Ay, ve! Te acompaña Ah, yo ir a mirar con esto ¿No te adelantiste tanto así? Me adelante, no está wea ¡ Nos 술 de laitita de la carrera! Je Pero puta la wah No se vio en Gotter gw le he salido acá A esta E 401 Doctor Dos flash en A E 401 Voy arriba Le pegue, si le pegue, tengo que haber pegado Headshot porque se fue a la mierda No veo a nadie, están pasando por la larga Si, pasaron a la larga, pasaron a la larga y se van a meter por el baño Claramente po, y como el Franco Barrata está esperando que pase Ah, se metió uno por el baño Quédate en banco, banco, banco Y mira ahí desde el vasodrero Que porfiao, ay que bueno Cristo Ahora, 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 están retocados todos Al lado tuyo, conchito madre Uy, ah, el otro, falta uno El que te da la bomba está en P Se los toquean todito Ah, ya, ¿Dónde está? Acá, la larga Ah Hay que se los matan a los dos ¿Cuál es el graffiti? O no tengo, con la T Hola T Ningún graffiti Se me acabaron Un MP Un flash Voy a dar una conector O no tengo un corte ¿Es el pastor? Que esto Mi hijo Sí Establece el flashbang Sableco Un flashbang Que es un negativo O no No Es que la palabra ¿No lo haría? paso uno paso uno esta muerta uno arriba y uno abajo tocado el de abajo ah con store uno ah hay uno por globo que de acá no lo puedo ver hay que venir acá pero el de abajo esta tocado no se si lo mataste no, no he matado ninguno todavía ese esta tocado creo que debe ser ese el otro está en globo yo creo que se fue para tras esta va no se conecto 43 en 2 cerave dejale viola si y es bebebebebe bebecita bebecita No, pero no dispari asi Oh que culiao bueno, te haces headshot Desde su casa No, no hubieran hecho tiempo Hubieran jugado un poquito más en el tiempo Hubieran jugado un poquito más en el tiempo El, el El culiao El culiao El culiao El culiao El culiao El culiao No hay nada con esto El culiao El culiao El culiao Arturoplast, muevete ¿Quieres ruchar o no? Yo por ser El culiao El culiao El culiao Se me tiene la pinta de ser B El culiao El culiao Escucha gente por Hay una larga Una larga Con pipa Oh, la escopeta Buena cabro Hay una AP por ahí Ah, ahí alcance ¿Quién me dropea algo? Tu mamita No me alcanza No me alcanza Tengo aquí en otros 50 Eh, lo que sea Es de gusto o no Tengo un vistazo Un vistazo a larga Un vistazo a larga Oh, no me compresa el eco Lefalo Uno Hale Un vistazo Cuidado Que buena Me siento super ofendia No, la Es larga El ultimo Lo tengo, un flash Si, así me tienes que ver ¿Para estar en dos baños o no? Yo estoy en dos baños Puedo ser conector porque no se metió nadie ni por lobos, ni por... Hay una en fuente, una en fuente. La larga y aún no veo a nadie. Una en fuente, todavía está en fuente. Le pegó un deagle, así que no le piqué a más. Me está rushando, por si acaso. Se metieron por conector, por todos lados, 74 de conector. 79. Vamos para por si acaso. La bomba estaba allá, la bomba estaba allá. Está bueno. Mucho buena acá a la izquierda. Bueno, es el que está a tocar. Tengo unos cemento creo. Tengo uno en el baño. Vete por el conector para que pañeres con pielos, cabros. ¿Era una bomba esa? Sí. No había nada. Bomba. Ah, está según abajo. Está abajo, sí. Lo puedo dar de acá. Ojalá. Ojalá. ¿Voy a caer a mi pistola, culio? Bueno. ¿Dónde está mi pistola, culio? Le pité 5800 esta ronda. Oh, estaba ahí, culio. Esta van a ir la pistola, ¿no? Esta me ha hecho el pico, ¿no? La pistolita Se han visto hace largo al lado Uy Fuente, me llevaron un flash acá Nada Uh, con chino, me pegó casco, lo juan Casi me one tapió Tocó uno por largo Muerto Bueno, la bomba está en vez Nice El cuidado, el que se metió por fuente Me pegó el one tap de la vida El cuidado último Estoy de la caca Así voy a llegar a... Ah no, acá arriba Todo acá arriba Vaya primero yo No, acá arriba Y bueno, será No, acá arriba No, acá arriba No, acá arriba Incendiary Flowing fire Es a 4 No me daño Conchito, se me metio por ahi Otra que la manqué Lo tenia ahí a la derecha, la derecha lo tenia ahí mismo El guano tiene que estar en escalera para arriba o debe estar en agua Ah, te cerro un hueonado Ah esta granada Agarro la bomba Uy, justo va a tener la granada we Seguro que quiero trajear Oh Como cantan los pajaritos Este era en bello creo Yo creo que nos esta ahí ni cagando no le dar tiempo me dice Ah bueno, se paso a bajar tiempo eh, que no lo ve Se va por la... Ah, no lo escuché Yo tampoco No lo he escuchado Yo tengo oídos de perro Ya todos Todos con avp Vamos a ver el muro avp Y una Zeus Claro, todos corté con los mismos Ehhh, donde esta la wea Ahí esta la Zeus Que paso le Que ya estas callao? Nooo Lo agresivo Un flash aca A lo loco Mira un monster y yo me el conector Alguien en baño Agacho Se me va a parar un homo No, pero ¿alguien esta mirando baño? Jajaja Yo estoy cerca de baño Que están tirando todo No, me va en el hedge Esa me pegan en un impacto directo Como una flesch No, no, el impacto directo es la asistencia de la spawn ¿Antes no salía eso o si? ¡Oh! ¡68 en 3 de baño! ¡68 en 3 de baño! ¡68 en 3 de baño! Yo estaba primero si chile Última atajo Yo creo que es larga perra ¡No! ¡Se lo llevo! ¡Todo cegado! La buena teco teco ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo salió con el timing! ¡No! ¡No! ¿Se tenia ahí? ¡El 6 está! ¡GG! Buena que primero ¿Subo o no subo? ¡No subo! ¿Subo o no subo? ¡Ay, güey! ¿Por qué no me subes? ¡No! ¡Yo sigo en Mestre, güey! ¡Mira la caja!